Lentamente desvanezco Y uso el viento de peté, mi cabeza rueda en la escalera Las miradas cínicas barren los detalles que al final del día morirán Y digo, todo se me escapa Paso más allá Fuera de mí En el umbral del mundo Sin necesidad de entrar Fuera de mí Perdido en otro rumbo Sin necesidad de volver Me encontré en un balcón Con un ángel celestial Que me devolvió mi cabeza Te explico cómo encontrar Cuando se desprende el alma Conectándola a mi corazón Mi vida Todo se me escapa Paso más allá Fuera de mí En el umbral del mundo Sin necesidad de entrar Fuera de mí Perdido en otro rumbo Sin necesidad de volver Sin necesidad de volver Sentir los lazos Que me atan Dejando huellas Que pisan Fuera de mí Se me atan En el umbral del mundo Se me atan Te me atan Para mi Etan Tu me atan Tu me atan Tu me atan Yo soy de todo, sin tiquiera tiene el poder, regresarle en pasos al camino. Gracias.